Pues creo que ahí va la vigilancia, oigo la visión, sí, ahí se oye, a ver si lo vemos pasar, allá están en la mera esquina ahorita, ahí se ve el foquito, ahí viene, prendiendo y apagando, es la vigilancia de aquí de Neza, de la colonia por venir, de la colonia por venir aquí en el Estado de México, aquí pasa el Coyote, pasa la patrulla 71, ahí se para siempre, ahí se para y ahí se oye, el silbido del otro, del otro motociclista, que seguramente va en la otra calle, ahí va, y para ellos es, les mando, este, esta felicitación, ya que cumplen con su, con su labor de, de vigilancia, allá va, prendiendo y apagando su luz, como les digo, hacen su rondín de vigilancia, la patrulla 71, a veces la 75, aquí en la colonia por venir, en la Volcanes y la Juárez-Pantitlán, aquí en, en lo que es Neza, en el Estado de México, y, también la patrulla, a veces, a veces, la 72, pero, normalmente, la que más pasa es la 71, y esos policías a pie, para ellos una felicitación, y que bueno que ellos se anden haciendo su, su servicio, porque así, pues la, la ciudadanía nos sentimos, más tranquilos, porque sabemos que estamos, eh, siendo vigilados, por, por los elementos de la policía, y ahí el sol, el solecito, el, la, la, la luna, ahora no salió, pero ahí están dos, no, varios luceros se ven, ahí están, un, yo alcanza a ver aquí, uno, dos, tres, cuatro, cinco, no, si va, ahí hay varios ahora, si pudiesen, eh, asomarse, a ver, se darían cuenta de que sí, si, si hay varios luceritos, se ven varios luceros, así pues, el asuntacho, nos estamos viendo hasta el próximo, video, adiós, adiós, y hay que ir a dormir otra vez, porque me despertaron, los, pitidos de, de la vigilancia, ahí nos vemos pues, eso es, por todo, este día, o esta madrugada, adiós, 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 ahó, adiós, adiós, Gracias.